¿Qué consideras que ha sido lo más difícil en el cambio de integrantes de Elefante? Históricamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para contestarle? No, no, adelante. Lo más difícil... Bueno, mira, internamente no fue complicado. Siempre hemos estado muy involucrados en hacer escribir las canciones, en la producción, en los arreglos. Sí, para la gente es normal, se trastabilló un poquito, ¿no? Y luego más que tuvimos dos cambios. Entonces, esa identidad sí se perdió un poco, pero por suerte, siempre en el inicio lo más fuerte de Elefante ha sido la música. Siempre. O sea, yo puedo salir tranquilamente a la calle, a lo mejor no ubican, pero así es la vida, la ubican, ángel, la ubican, durmiendo con la luna, la ubican. Entonces, nuestra bandera siempre ha sido desde el inicio de las canciones, ¿no? ¿Y hay alguna relación con sus vocalistas, por ejemplo? ¿Una segunda pregunta? No, todavía me toca. Relación de odio absoluto. No, nos llevamos muy bien. Ya la está publicando en TV Notas, mano. No, esta broma la podemos hacer porque nos llevamos muy bien. Nos vemos de repente, comemos juntos, nos vemos en los aeropuertos, a veces hasta vamos a casa de alguno o del otro y nos llevamos bien. Así es. Guau. Sí, yo siempre hago la broma de, oiga, en Rayleigh, yo, ¿quién es Rayleigh? Sí, pero obviamente es una super broma, somos brothers, obviamente, esto... A ver, márcale. ¡Nah! Ya le voy a marcar. Márcale, pero la casa para que... Le marcaríamos, pero nos tiene bloqueados, entonces... Me dio un error que le iba a marcar. Ahora sí que así es la vida. ¿Quién se va a rifar con esta respuesta? Pues me toca, me toca. Guana, está bien. Creo que valió. Justo, mira, sabemos que ya les han preguntado esto, yo creo que un trillón de veces. Setecientos, cuatro veces. Pero aquí también se las vamos a preguntar. ¿Cómo fue la salida de Rayleigh de Elefante? Y si lo extrañan. Pues mira, la salida de Rayleigh, la verdad, Rafa, la neta es que Rafa es muy modesto, pero las canciones son de Rafa. Toma eso. Es la neta. No, es la neta. Hay muchos éxitos que son de todos, ¿no? Pero el compositor realmente de Elefante es Rafa. Entonces, en el momento que Rayleigh dijo, muchachos, yo me voy, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Obvio, seguimos. O sea, este es un sueño que no nos va a detener una sola persona, ¿no? Si nosotros, al final, la mayoría de las canciones son de Rafa, pero si yo llevo una canción y les gusta, pues la arreglamos. Y entonces, en ese momento se convierten de los cinco. Los arreglos, todo lo que yo toco y hasta, a veces hasta me meto, hasta lo que tocan ellos es creación de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una transición muy fácil. Para nosotros fue como que no tuvimos ni que pensarlo. Obviamente seguimos. La segunda pregunta. ¿Cómo estás? Pues estaba bien hasta que se me olvidó la pregunta. No, que si lo extrañan. Mira, la verdad es que lo que dijo Rafa hace rato es muy cierto. Nos hemos juntado a comer de repente, muy recientemente, y nos empezábamos a reír de, ¿te acuerdas cuando hicimos esto y nos pasó esto? Y en el avión y en el hotel. Entonces, pues obviamente tenemos a un amigo que ya no tenemos las experiencias que teníamos. De ese modo, pues empezamos a crear algo con alguien que ya no está. Extrañamos a un amigo, pero no hace falta. Oye, ¿está abierta la posibilidad de que a lo mejor en alguno de estos conciertos del tour aparezca? O no se ha platicado, ni siquiera lo tienen en mente y yo ya nada más lo estoy comprometiendo a lo güey. Exactamente lo último. Realmente no hemos hablado de eso. En este caso yo creo que no, porque como vienen más artistas, viene Miquel Arenzo, viene Miguel Mateos. Creo que vamos a irnos así y no lo hemos hablado directamente.